Gislaine al ver lo inteligente y bien educado que es Rudeus, llegó a pensar que Paul no era su padre, algo que el mismo Paul llegó a pensar por un segundo. Sin embargo cuando Rudeus le contestó que estudiaba el idioma del dios bestia, un idioma complicado, y sólo hablado en el gran bosque, para poder conquistar a unas señoritas bestia, no le quedó duda de que Rudeus es el hijo de Paul. Quien decía que recorría el continente para formar su harem, claro que Paul se apaciguó una vez fue a hacer su vida junto a Zenit. Pero el hijo de ambos ha heredado su deseo, quien no deja de estudiar idiomas, primero el dios bestia, luego el demoníaco. Ahora en cuanto al manejo de la espada, ella lamentaba que si bien Rudeus o Ludeus, como ustedes prefieran llamarlo, tenía una buena habilidad con esta, no es naturalmente apto en la de espada dios, que es la que ella usa. Ella dice que este estilo requiere tomar una decisión en el tiempo de latir de un corazón, algo que tras observar a Rudeus, concluye no es muy apto para ello, el teje un sinnúmero de posibilidades antes de dar un paso. Algo que Ghislaine dice es más apto en el estilo dios norte, es el estilo que usaban los bandidos o los que los habían secuestrado, lamentablemente ella no sabe dicho estilo, tiene sus conexiones, por lo que podría buscar a alguien que le enseñe. Desafortunadamente eso no pudo ser. Siempre me he preguntado qué habría pasado si Rudeus hubiera mejorado su manejo de espada, es decir, sin eso llego ser uno de los siete más poderosos. No sé, quizás se le hubiera quitado el que se pasma en el combate, costándole perder a gente que sin duda hubiera podido salvar.